Me haces mucha falta amor Yo quiero sentir tu calor No sé por qué te vas de mí Si solo te quiero a ti Quiero besarte como ayer Sentirte mía otra vez Tu cuerpo es que me hace vibrar Si cerca te tengo a ti No me importa lo que tengas No me importan tus problemas Solo en ti puedo pensar Me gusta tu forma de amar Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Príncipe otra vez Quiero besarte como ayer Sentirte mía otra vez Tu cuerpo es que me hace vibrar Si cerca te tengo a ti No me importa lo que tengas No me importan tus problemas Solo en ti puedo pensar Me gusta tu forma de amar Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Ay, que tú estás aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Vendame tu calor Aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Vendame tu calor Aquí a mi lado Anoche Yo soñé Que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tiene tú Anoche Yo soñé Que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tiene tú No ronque, no ando en esa Enséñame la que tiene tú No ronque, no cojo esa Enséñame la que tiene tú No ronque, no ando en esa Enséñame la que tiene tú No ronque y no cojo esa Enséñame la que trajiste tú Volvió el tormento Yeah, yeah El despertar del fénix Real Mirando paginita, buscando la verdad Porque el ignorarse, el total de enfermedad Aunque la mona me prestara su canal Si yo no llevo un ramo, como diablo va a pasar Si yo no llevo un ramo, como diablo va a pasar Si yo no me paginita, buscando la verdad Porque el ignorarse, el total de enfermedad Aunque la mona me prestara su canal Si yo no llevo un ramo, como diablo va a pasar Anoche Yo soñé Que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tú Anoche Yo soñé Que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tú Creando la moda Debajo de mi cama hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Debajo de mi cama hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Todo el mundo pa' la suya Ahí viene el coco Todo el mundo pa' la suya Cuidao' con el monstruo Todo el mundo pa' la suya Ahí viene el coco Todo el mundo pa' la suya Cuidao' con el monstruo ¡Volvió a trabajar! ¡Volvió a trabajar! ¡Agárrate de este mambo! ¡Aquí soy swing! ¡Venme atrás! Real, real, real. Si supieras lo que siento yo por ti No dudarías un segundo ser mi dueña Es que me gustas, te quiero y te amo Es que yo quiero ser de ti cuando tú sueñas Quiero sentirte en mis venas por bloquear Quiero sentir en mi piel tu desnudez Para acariciarme a nuestro nido de amor Y entregarme con la fuerza de mi ser Es que me gustas, te quiero, yo te amo Y más se enciende la fuerza de este amor Es que me gustas, te quiero, yo te amo Es que tú eres mi vida y mi pasión Es que me gustas, te quiero, yo te amo Tú eres mi noche, yo la luz que te ilumina Música 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 Bebe, pa' que me comprenda 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 Esto se está poniendo sabroso, sabrosito Ya veo que está sonriendo, esto se está encendiendo Bebe, te saco pita que te relajará Así comprenderá que esto te gustará Bebe, pa' que me comprenda Bebe, pa' que me comprenda Robert Sancho Bebe, pa' que me comprenda Boca chula Bebe, pa' que me comprenda Papi, no le pague Ay, no, ni un chin, chin Banquito, lo hicimos de nuevo Bebe, pa' que me comprenda Bebe, pa' que me comprenda Bebe, pa' que me comprenda Pamela Sue Bebe, pa' que me comprenda Bebe, pa' que me comprenda Te siento un poco tensa Bebe, este es el traguito Verá como te calma Todo saldrá bonito Repítelo de nuevo Que eso mismo yo haré Ya ves que está sabroso Te calma el estrés Bebe, pa' que me comprenda Timacre Bebe, pa' que me comprenda Paulito Bebe, pa' que me comprenda Caricastro Bebe, pa' que me comprenda Dicen que es pecado Cometer un adulterio Pero yo no puedo Ocultar esto que siento Porque te deseo Más allá de la locura Y quisiera amarte Aunque el mundo lo descubra Si es que tienes dueño Espero que me comprendas No seríamos únicos En vivir esta condena Y hoy yo te invito A ser infiel Pasar la noche contigo Donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado Y Dios Y con desearte Me condenó Y dar un ejemplo en la cama Descommodo seré ese amar Y a nadie divulgaré Nuestra pasión Ardiendo en llamas Ven que hoy te invito A ser infiel Oye Ahí está sonando La guitarra Que llega al alma Inconfundible Tú me gustas más Que la miel puesta en mi boca Cuando yo te veo El deseo se me alborota Te imagino tan Que la mente se me agota Ay Solo de pensar Todo lo que me provocas tú Ay Yo te invito a ser infiel Pasar la noche contigo Donde no haya un testigo Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un petado Ay Dios Si con desearte Me condenó Y dar un ejemplo en la cama De como vos Se le hace amar Y a nadie divulgaré Nuestra pasión Ardiendo en llamas Ven que hoy te invito A ser infiel El fin de semana llegó Ya la fiesta comenzó Este tipo te ha cobrado Y anda con sus negras al lado Enamorado Me quedo en fiesta Me viento romo Hasta que amaneca Quiero amanecer en la cabaña Con la negra mía Hasta mañana Quiero amanecer en la cabaña Con la negra mía Hasta mañana Amanecemos En la cabaña Con mi hembra Hasta la mañana Quiero amanecer en la cabaña Con la negra mía Hasta mañana El mundo entero está en la calle, que la fiesta no se pare Que mi pueblo no se baile, que la fiesta no se pare Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta la mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta la mañana Amanecer en la cabaña, con mi hembra hasta la mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta la mañana El despidio final es que tu sabes de eso, dejaré caer con el peso Tu candalito Dale mambo Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta la mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta la mañana Amanecemos en la cabaña, con mi hembra hasta la mañana Quiero amanecer en la cabaña, con la negra mía hasta la mañana Una pregunta ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¡Adiós! Lo hicimos de nuevo mami Tu grupo Extra Quisiera portarme bien, pero no más no se puede ¿Cuántas veces he jurado alejarme de las cheles? Para este fin de semana Yo no pensaba pistear, pero me entró una llamada Una que yo no esperaba, y esto me puso a pensar ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Qué me anda son sacando? Me dijo una, no es ninguna, que acabo vida, no más que hay una Me dijo no vuelves por favor, ya no te la des de fresa Aquí traje una cerveza, pa' que entremos en calor ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Qué me anda son sacando? Si no es de diario, no más a veces ya le echan de arte Te lo mereces, ándale, no te hagas de rogar Que al cabo que es muy temprano Y yo soy muy educado Por eso voy a aceptar Quisiera portarme bien, pero no más no se puede Cuántas veces he jurado alejarme de las cheles Para este fin de semana Yo no pensaba pistear, pero me entró una llamada Una que yo no esperaba, y esto me puso a pensar ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Qué me anda son sacando? Me dijo una, no es ninguna Que acabo, diga, no más que hay una Me dijo no vuelves por favor Ya no te la des de fresa Aquí traje una cerveza, pa' que entremos en calor ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Qué me anda son sacando? Si no es del diario, no más a veces Ya le echaste, te lo mereces Ándale, no te hagas de rogar Que al cabo que es muy temprano Y yo soy muy educado Por eso voy a aceptar Oye, somos turupo Mi papá tenía un burro Qué burro peligroso Que cuando se enamoraba Podía medio loco Te ponía el aparejo Y me iba a trabajar Que cuando se enamoraba Me tenía que tumbar Se me tiraba al suelo Y comenzaba a rebusnar Y guay, guay, guay Mi abuelo le dijo a papi Ay, que no se fuera a vaciar Que ese burro es peligroso Y lo podía tumbar Y sigue diciendo Que el papá de ese burro También era un criminal Que cuando se enamoraba La vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente Lo tenía que tumbar Y se le tiraba al suelo Y comenzaba a rebusnar Y guay, guay, guay Y 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 guay, guay ¡Ja, ja, ja! ¡Qué burro mañoso! ¡Qué guay, guay, guay! Tranquilo, otro sabe que sí ¡Qué guay, guay, guay! ¡Qué guay, guay, guay! ¡Qué guay, guay, guay! ¡Qué guay, guay, guay! Que llamen la guardia Y a la policía El burro asaltó A la abuela mía La tiró en el suelo Le dio dos patas Y la pobre vieja No pudo hacer nada Y solo lloraba Oye, Eduardo ¿Y cómo que hace la burra? ¿Y el burro? Muevelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante El baile del burro, ay dale puya, oye muchachita, no baile de lado Si el burro te agarra, ¿qué te hace? Muevelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante Tranquilo papá, El burro mañoso a comer en glas', ¿lo sabes? Ramos, me dice que el burro, pero no pa'l bruto a comer en glas Música Leyenda de esta vaina Mi corazón está roto y no sé cómo sanar Tengo un dolor en el pecho y no sé cómo explicar Desde que tú te largaste me siento fatal Mami vuelve pa' tu casa o te voy a salir a buscar Te veo subiendo estado diciendo que tú estás mai Pero la gente me dice que tú andas muy rolai Yo con mi dolor en serio y tú gozando por ahí Ojalá te lleve el diablo y en tu maldita mano Pero como así maestro, usted también Ella es la cuarenta y dos Haciendo mueca Y yo aquí bebiendo romo Me tiene desesperado Hasta hablando con la puerta Ella es la cuarenta y dos Haciendo mueca Y yo aquí bebiendo romo Me tiene desesperado Hasta hablando con la puerta Oye, vaquero No le pare Que no le pare Tú sabes que mujer del diablo es esa Lo bueno no se agota, Luis Dale Supremo La grasa humana La grasa humana del género amarga Ella es la cuarenta y dos Haciendo mueca Y yo aquí bebiendo romo Me tiene desesperado Hasta hablando con la puerta Ella es la cuarenta y dos Haciendo mueca Y yo aquí bebiendo romo Me tiene desesperado Hasta hablando con la puerta Y me vaquero Que se trata mucho el oso Que me está quemando el alma Hasta Luis Vaca Me digo que no estáis llorando nalga De los coros me aforean Porque lo mío ya cansa Y yo aquí perdiendo tiempo Haciendo mueca Cuando ha bajado Hoy me levanté de un lío Pa'lante te voy a tirar Le voy a decir a todo el mundo Los humos que tú te das Que tú una mera plantita Que no paga ni la luz Y que te bebí un garame con reflejo Ella es la cuarenta y dos Haciendo mueca Y yo aquí bebiendo romo Me tiene desesperado Hasta hablando con la puerta Ella es la cuarenta y dos Haciendo mueca Y yo aquí bebiendo romo Me tiene desesperado Hasta hablando con la puerta Vaquero Y Luis Vargas ¿Está bien ahí? Estoy muy bien Estoy bendecido No le pido a nadie Porque me busco lo mío La vida que soñé Es la que me estoy dando Y bendiciones Pa' todos los que están hablando Estoy muy bien Estoy bendecido Ay, no le pido a nadie Porque me busco lo mío La vida que soñé Es la que me estoy dando Y bendiciones Pa' todos los que están hablando Hay las que no me llamaban Ahora me están llamando Y los que no creían Ahora me están rezando Yo no cambié Mi vida está cambiando Y ya yo lo logré Y tú sigue tratando Y estamos bien Bien, bien, bien Se me nota que estoy bien Bien, bien, bien La jeva que yo quiero Lo mío con dinero Seguro estamos bien Bien, 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 bien Bien, bien Tú sabes Estamos Como nos da la gana Dale pututi Yo te lo dije, pere Yo te lo dije, pana Ahora estamos bien Y sobran los billetes de a cien Estamos bendecidos, my friend Y tú vas a estar aquí en el día Y yo Si no es cristian dios La cruz es calciel Tengo la baby tirándome el cel Y todita la que me picharon Quieren volver Porque ahora estamos arriba Estamos arriba Y empezamos desde cero Vivimos en un avión Muchas horas de vuelo Tengo en mi cuarto Y tú eres una agencia de modelo Y a ti te duele porque Estoy muy bien Estoy bendecido No le pido a nadie Porque me busco lo mío La vida que soñé Es la que me estoy dando Y bendiciones Pa' todos los que están hablando Estoy muy bien Estoy bendecido Ay, no le pido a nadie Porque me busco lo mío La vida que soñé Es la que me estoy dando Y bendiciones Pa' todos los que están hablando Y estamos bien Bien, bien, bien Y se me nota que estoy bien Bien, 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 bien La baby que yo quiero Lo mío con dinero Te juro estamos bien Bien, bien, bien Bien, bien Como Andrade y Marco Lo último que trajo es Paco Hacale pututi, mami Hacale pututi, mami Tú sabes Te lo juro No te lo digo yo, papito Te lo dice el futuro Vamos Al amanecer Un frío intenso Mi cuerpo sintió Entonces busqué Mi cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo Nuestro cabrón Y no sé por qué Hoy como siempre Pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche Se ha flotado en mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe A dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche Se ha flotado en mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Sueño con tu voz Que está metida Muy dentro de mí Mi gran obsesión Está en la puerta Pendiente de ti Y mis ojos son Dos mares muertos De tanto sufrir Porque como yo Un largo plazo Se invierte de mí ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si cada noche Se ha flotado en mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe A dónde va Que ser de ti A veces pienso A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás ¿Qué día Que digan lo que quieran de mí? Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí El final Dejo a mi manera Nadie me controla Y con nadie yo voy a cambiar Me gustan las calles El plato, el dinero vacilo Y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí Pa' eso con cielo Sudo y me jodí Yo no me lo saqué Y en qué lugar Que carajo Te importa eso aquí Porque ando y viajando Siempre disfrutando Oh, oh, oh Esta vida cuenta Que se está acabando Por los momentos Solo recuerdos Por lo que te va a quedar Porque nada de los másteres Cuando te muera Te va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa Los haters siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees Y yo sé Que tú hablas de mí Quien te pide Y que de los malos va a venir Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí 1, 3, 3, 3 Que tú hablas de mí Que me envidia Y que me enamoró también Que digan lo que quieran de mí Como dice el fuerte Y ando solo Siempre solo Chica le gusta mi alma Ven acá de mi flor El avistador Siempre van a hablar Pero no importa El haters siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que yo gané de mí Que me envidia Y que de los malos va a venir Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que tú hablas de mí Que me envidia Y que de los malos va a venir Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que soy de los mellos Hey 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 Dale mambo, dale mambo Chavo, chavo Hoy se ve Mame Rambo, coño Que digas lo que quieras Bella como una flor Es la mujer que yo estoy amando Ella es todo en mi vida Es un encanto Es todo mi amor Soy feliz con sus besos Cuando me falta la vida es triste La suavidad de sus manos Siempre la extraño Sobre mi piel Esa mujer Es todo en la vida y la quiero Ella me da Todo lo que yo prefiero El amor El amor El amor Vivo aferrado a él Siempre la llevo en mi pensamiento Nada para mi es importante Nada para mi es importante Solo su amor Doy todo por ella A veces sueño que la he perdido Y despierto bañado en lágrimas Yo no podría vivir Si me faltara Ella es mi vida Esa mujer Es todo en la vida y la quiero Ella me da Todo lo que yo prefiero Todo lo que yo prefiero El amor El amor El amor El amor El amor El amor Nadie aguanta Tu otro bolio Corren 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 A veces sueño que la he perdido Y despierto bañado en lágrimas Yo no podría vivir Si me faltara Doy todo por ella Esa mujer Es todo en la vida y la quiero Ella me da Todo lo que yo prefiero El amor El amor El amor Yo no voy para tú Los odios Cuídate Que tu no viaja Ey Cuídate Que tu no viajas Ni para cañar Cuídate Que tu no viajes Cuídate Que tu no viajes Yo no tengo avión Pero viajo más que tú Yo no tengo avión Pero viajo más que tú Cuando voy pa' Nueva York Con prostique de jamblú Cuando voy pa' Nueva York Con prostique de jamblú Y ya Cuídate Cuídate, que tú no viajas ¿Y para qué compro un avión entero? Cuídate, que tú no viajas Si lo venden por pedazos Cuídate, que tú no viajas Cuídate, que tú no viajas Cuando voy para Miami porque quiero descansar Cuando voy para Miami porque quiero descansar Voy directo al aeropuerto y con tu tiquet doblea Agua alante y agua trae por eso Cuídate, que tú no viajas Te digo que sí Cuídate, que tú no viajas Cuídate, que tú no viajas Cuídate, que tú no viajas Alemán, bo Y esto se lo goza Chillo Zarante El abusador Gózalo, gózalo El mando Uña Arra Alemán, bo El avión Felísimo Felísimo Cheto se lo goza Alemán, tú sabes Miguel, Tana Mambo Juanchín y La Caimán Rubén Víctor y Bonitillo Y por eso Música Cuídate que tú no viajas 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 Ayer pido tu una bruja pa' que me lea lo mío Y me dijo que era un viaje entero, un viaje de lío Cuídate que tú no viajas Cuídate que tú no viajas Música Qué mal me va sin ti No puedo vivir Sin tenerte a mi lado Me declaro arruinado Como un niño asustado Sin su madre a su lado Tú eres mi protección Tú eres mi único amor Muchachita Tan bonita Déjame amarte más Tú eres lo único que anhelo Eres tú mismo es mi cielo No me hagas sufrir más Música Solo en ti he podido encontrar la felicidad Arrepiéntete Arrepiéntete Mi muchachita No me dejes Solo y triste mi amor Mi muchachita Tan bonita Déjame amarte más Tú eres lo único que anhelo Tú eres lo único que anhelo Eres tú menos mi cielo Ya me hagas sufrir más Música Donde quiera que estés Acuérdate Acuérdate de mí Aquí siempre estaré Esperando por ti Sabes que te amo con locura Mi muchachita Tan bonita Mi muchachita Tan bonita Déjame amarte más Tú eres lo único que anhelo Eres tú mi luz Mi cielo No me hagas sufrir más Música Solo en ti he podido encontrar la felicidad Arrepiéntete Mi muchachita Ay No me dejes Solo y triste mi amor Mi muchachita Tan bonita Tan bonita Déjame amarte más Tú eres lo único que anhelo Eres tú menos mi cielo No me hagas sufrir más Música Al que te digo de un vacío Se llenó con otra persona Te miente Es como capa de una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te voy a irte diciendo Que me supera Que conseguiste nueva novia Porque ella no sabe Que tú todavía no estás viendo Para mí No me hagas sufrir más Busqué mi Trabajadito No me hagas sufrir más 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 Tengo tiempo para lo que no voy Ya cambié mi moto Haciendo dinero como deporte Continuándola contan los show Tu perfil y el pasaporte La prima toda dicen los reportes A ver, tú quieres volver, si te notas, no sé Pero mi amiga, yo soy hija Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande en la bichota Vete a ti Busqué muy trajito Se buscó no me lo hace Sabes que yo era el no te pido Pero como no te ves Puro que no te pido Dejé de estar tirando Que suelto yo te tenía bonito Te activa, te activa Te activa, te activa Tú te fuiste y yo me puse el triple R A ver, bueno, no te amaste Volví contigo, bebé, tú era la mala suerte Porque hubo las condiciones de reír Te volveré a la suponía Te volveré a la suponía Buscando por fuera de la turía Yo te siento que era monofonía Te volveré a la suponía Te volveré a la suponía Debes elegir con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy trajito No te gustan son melos Si sabes que yo era el no repito Y te tomaba bebé Por un plazo contigo De que te voy a amar Y no me gustó que tenía bonito Y te tomaba bebé Cada vez que llega el verano Llegas tú No sé si es coincidencia o es la luz Para ti Para mí Oh Puede ser Que sea destino que este amor nazca Oh, nazca No puede ser Que tal vez tú a mí me amas Y no dices nada Y déjate llevar a por el amor Bailemos y desatemos la pasión Acércate un poco más No tengas miedo ya Que aquí estamos los dos Y déjate llevar a por el amor Bailemos y desatemos la pasión Acércate un poco más No tengas miedo ya Que aquí estamos los dos Los dos Chiste Desde esa vez Ahí que te vi en la playa Por primera vez En mi mente Me quedé Y eh Uh Pensando solo en ti Puede ser Que sea destino que este amor nazca Oh, nazca Puede ser Que tal vez tú a mí me amas Y no dices nada Y déjate llevar a por el amor Bailemos y desatemos la pasión Acércate un poco más No tengas miedo ya Que aquí estamos los dos Y déjate llevar a por el amor Bailemos y desatemos la pasión Acércate un poco más No tengas miedo ya No tengas miedo ya Que aquí estamos los dos Los dos Los dos Oh Estamos los dos Oh 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 Yeah Dale sabiel Willy Bates Let's go Job Bates Y déjate llevar por el amor Báilemos y desatemos la pasión Acércate un poco más, no tengas miedo ya Que aquí estamos los dos Y déjate llevar por el amor Báilemos y desatemos la pasión Acércate un poco más, no tengas miedo ya Que aquí estamos los dos Judá vendió a Cristo por un par de pesos Por eso es que siempre yo me cuido de eso Amigo el perro del hueso, como el ratón con el queso A veces pienso que un par de judas quieren venderme Pero no pueden detenerme porque yo estoy protegido por Dios Y en el suelo muchos quieren ver mi cabeza Aunque vengo de la pobreza Este flow fue de arriba que se me dio En la calle yo ando chucho con los tiders, con las haras Ningún hombre a mí me mete para Por diferentes aguas de mares he navegado y he aprendido Que por grande que sea el problema se le da la cara Supe lo que vivir sin un peso, pero también he saboreado el progreso Ahora me veo rulaing y a los judas que están desgranados al parecer No le gusta eso Ellos se paniquean si chocamos en la yeca se van en para Sienten la para Se llenan de odio porque siempre mira que ando emprendado con pilas de ropa muy cara Que ellos no pasan de zara A veces pienso que un par de judas quieren venderme Pero no pueden detenerme porque yo estoy protegido por Dios Si en el suelo muchos quieren ver mi cabeza Aunque vengo de la pobreza Este flow fue de arriba que se me dio Omega Llegó la grasa El despertar del Fénix Real Real Ando con mi chaleco y palo freco Un madero bruto que lo paren seco Las bendiciones me tienen muñeco Gracias a Dios ya salimos del hueco Ya no existe un mano que me pare Piles veces me caí pero volví y me pare El que choca contra mi se da con una pared Muchos panchos me bloquearon pero no le pare Ellos se paniquean si chocamos en la yeca se van en para Sienten la para Se llenan de odio porque siempre mira que ando emprendado con pilas de ropa muy cara Y ellos no pasan de zara Yeah yeah Judaban Dios a Cristo por un par de besos Por eso es que siempre yo me cuido de eso Amigo el perro del hueso Como el ratón con el queso Y a veces pienso Que un par de agudas quieren venderme Pero no pueden detenerme Porque yo estoy protegido por Dios Y en el suelo Muchos quieren ver mi cabeza Porque vengo de la pobreza Este flow Fue de arriba que se me dio Omega el real Llegó la grasa Dímelo DJ Nike Bombito High Class La para, la para, la para La Zona Estudio 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 Es el ser más especial maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que las resista Si se den a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo esta ya dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fuera fruta prohibida Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Sóltame Nadie es santo en el jardín del Edén Ay, 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 ay Yeah Ay, mami Ay, mami Ay, mami ¿Pero a qué usted piensa, hijo mío? Ellas son como una joya prestigiosa Si te aman maestría religiosa Las consiento y me gasto la fortuna Si me piden una estrella bajo la luna No hay hombre que las resista Si se dan a la conquista De querernos atrapar Ellas de una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del Edén No deben juzgarse No deben juzgarse No deben juzgarse Son tan bellas Son tan bellas Es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida Si fueran fruta prohibida Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del Edén No deben juzgarse ¡Ay no! ¡Takira! ¡Te quiero! Estoy cansado de pensar, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pano de carne aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes, con los ojos colorados Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Y le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno está tomando las palabras no mide No te pido perdón, si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Y le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Y le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Oye, esto es Ritmo Bacano, Langer Con la Rambo Record Yo hago de todo, papi ¡Ata! Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo, mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Amasaditos Amasaditos Y borrar lo que enfaña nuestro amor Sabor Sabor Ay Cuánto te extraño, amor Te extraño Ay Dame, 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 Luis Bailamos, Edi Claro, mi amor Pero pega ahí, pues sí Ay, sabroso Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Espérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor Esta soledad Ya está acabando conmigo Envolvando mis sentidos Que envenenan mi destino Que con la soledad Ni otros días Ni otros días Sufriré Por tenerte aquí en mi pecho Mi amor Me estoy consumiendo De qué manera es que vas a entender Que yo te amo Y yo te quiero De verdad Si me quisieras Fueras mi felicidad Solo le pido Solo le pido adiós Que te proteja Ya que no lo puedo hacer Y que tu mente la dirija Si a mí Que te enamore Como yo no estoy de ti Para vivir feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Por siempre Quiero por siempre Quiero por amor Vivir para ti Que tu grigas para mí Y juntos al feliz Quiero por amor Vivir para ti Que tu grigas para mí Y juntos al feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Mi cielo Por siempre Es que sigo mi vieja Uy Vieja No me compañía Es beautiful Que cual soledad Si otros días sufriendo Por tenerte aquí en mi pecho Mi amor me estoy consumiendo De que manera es que vas a entender Que yo te amo Y yo te quiero Si me quisieras Para mi felicidad Solo le pido adiós Que te proteja Ya que no lo puedo hacer Y que tu mente La dirija hacia mí Que te enamore Como yo no estoy de ti Para vivir feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Por siempre Quiero Quiero por amor Vivir para ti Que tu grigas para mí Y juntos al feliz Quiero por amor Vivir para ti Que tu grigas para mí Y juntos al feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Mi cielo Por siempre Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme a un dispensario En su teatro fui un mujer, es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoró, al país que yo cantaba ella fue el claspolo Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tu escu no le da el valor Es que me enamoró, con su carita de inocente Ella me enamoró, es una diabla bien vestida Ella me enamoró, hace todo lo que pide Ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Fui muy tonto al permitir que mi corazón te amara Ya que lo hiciste sufrir, le diste mil puñaladas Mientras yo moría por ti, te reíste a carcajadas Ya no quiero escuchar más Por favor, no más palabras Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré, que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré, que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Mi maldito turno No hace falta otro sermón, no me des explicación Para qué si ya entendí, que yo solo fui una opción Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré, que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré, que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Mi maldito turno Oye, somos tu grupo Yo que juré, yo que juré, que yo soy tuyo